No os peguéis a las paredes, no vale pegarse. ¡A la camiseta de Vídeo, pero no! ¡Este es el principio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vale, paramos un momento. ¿Quién se queda? Anguita. Anguita, vale. Pues le va a ayudar... ¿Cómo te llamas? Diego. Diego y Anguita. Se quedan los dos, venga. Sí, cambiamos, claro. ¡Gracias! 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 Este no está lo mal, eh. ¡Abo! ¡Piado! ¡Gracias! ¡Gracias, chiclee! ¡Gracias! 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 ¡Anguita! ¡Eh! ¡Se queda Anguita, que se ha salido! ¡Se queda Anguita también, que se ha salido! ¡Venga, vamos! ¡Se queda Juanmi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!